Pues, queridos VagoFans, continuamos a través de Vámonos de Vagos, por supuesto, y tengo la fortuna de que esté con nosotros y que haya aceptado esta entrevista un cantante que desde muy pequeño supo que la música era lo suyo y que lo ha demostrado día con día. Estamos hablando del grandioso Manuel José, a quien yo agradezco se encuentre en Vámonos de Vagos, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Estoy muy contento de poderlos saludar esta tarde. Oye, Manuel, pues literal retomando esta frase que tienes, cantar desde que tienes Memoria y lo seguirás haciendo hasta que la voz te lo diga. Has crecido bastante esta gran carrera profesional que has llevado a cabo, pues se ha visto en los seguidores que tienes y en la reproducción de tus canciones. Sí, así ha sido, gracias a Dios. Un sueño que empezó de una manera inesperada, pero que nos ha llevado ya por múltiples lugares de nuestro continente y por todo ese hermoso país de México que me ha recibido de tan generosa manera. Y obviamente esto tiene un arduo trabajo, mi querido Manuel. Digo, desde muy pequeño ya cantabas de estos grandes ídolos de México. Estabas hablando, por ejemplo, de Pedrito Fernández, del grandioso José José. Este último que, sin duda alguna, ha sido un significado gigantesco para tu trayectoria. Sí, de todas maneras, ha significado él siempre un gran referente para mi música, para mi forma de cantar. Y con todo ello, mi querido Manuel José, pues la experiencia te ha llevado a compartir escenarios con grandes artistas, tanto en solitario como en grupo. Y llegarás el próximo 14 de octubre aquí a nuestro territorio, a México, con este concepto llamado por primera vez Romances en Vivo, del lado de dos grandes artistas que te acompañarán esa gran velada. Así es, esa es precisamente nuestra motivación en este momento de estar con ustedes, porque venimos con un concierto muy especial, como tú lo mencionas. Un concierto de grandes éxitos románticos, con grandes exponentes de este género, como el gran Luis Ángel y como Mauricio Ruiz. Vamos a presentar un repertorio cargado de emociones, de sensaciones, con una gran orquesta, con un gran acompañamiento musical, como ya es costumbre. Esto en el maravilloso auditorio, Alfredo del Mazo, que está en Zahualcó, Estado de México. Obviamente la gente está preocupada por si va a alcanzar lugares, que no se queden fuera. ¿Por qué no los invitamos, Manuel José, a que adquieran estos boletos y que vivan esta gran experiencia? Porque no estamos hablando de un solo cantante de ardua trayectoria, sino tres, tres que van a estar ahí dando lo mejor de sí y complaciendo a todos los que se encuentran en este maravilloso auditorio. Sí, estoy muy feliz de poder invitar a los amigos del Estado de México, especialmente nuestros amigos de NESA, donde vamos a regresar ya después de tres años de haber presentado nuestro consejo en este mismo auditorio, con gran éxito. Esperamos que esta vez se definen que ese éxito y también pues que puedan disfrutar también de estos dos grandes artistas que nos acompañan en esta oportunidad. Vuelve todos a través de Ticket Point, ¿verdad? Así es, Ticket Point. Pues mi querido Manuel José, de verdad agradecemos el hecho de que hayas tomado la entrevista, que invites al auditorio y que no se pierdan esta gran velada, reiteramos, el próximo 14 de octubre. Allá los esperamos amigos con gran ansia para brindarles lo mejor del repertorio, lo mejor de nuestro espectáculo. Muchas gracias. Tres grandes en una misma noche, románcense en vivo por primera vez, por supuesto. Nosotros continuamos a través de Vámonos de Vámonos.